Cuando se dice que esto es un recorte, se dice, las autoridades contestan que no, que en realidad están optimizando. Pero lo que pasa concretamente es que hay un conjunto de estudiantes que tenían una propuesta en un turno y no la van a tener más. Y esto, básicamente, es ahorro. Lo que se apuesta allí es, por un lado, a la negociación tanto de los actores estudiantiles como docentes y a que se entienda desde Montevideo la relevancia de tener un turno en el instituto o en el SAC. Es una resolución que no tiene una explicación en las necesidades educativas, sino que tiene una explicación en el recorte que está sufriendo la Administración Nacional de Educación. El gobierno suprimió a la ciudadanía de la discusión con el principio de autoridad. Es decir, nosotros ganamos las elecciones y, por lo tanto, tenemos derecho a cambiar la edad. Y eso es un error, porque en la construcción de un nosotros tienen que estar todas las voces de la sociedad. Miren que no estoy hablando solo de las voces del sistema educativo, no estoy hablando solo de los estudiantes, los docentes y la familia. Estoy hablando, bueno, de las diferentes religiosidades. No tienen cosas para decir respecto a los valores que construimos como comunidad y que tienen que estar. Este apuro hace que se genere mucha inestabilidad en la comunidad. Esto, en primer lugar, perjudica a los juristas. Pero perjudica también a los docentes en términos de su trabajo. Perjudica, pensemos, a los colegios privados que están a los ponchazos viendo qué hacen el año que viene con esto que les dijeron que tienen que aplicar y que ellos saben que no llegan a aplicar.